Yo no tengo ni ganas de tirar, cabrón. Marco, muchas gracias. Tira, tira. Yo tampoco, que no va a salir muy mal. Marco, muchas gracias. Eh, y si vendo la cuenta con un pit. Podrías hacerlo. Pero es mala, eh. No, amigo. Y además en el Betis. Ojo, mil de prestigio. Yo te doy las cartas, bro. No te preocupes. Mira, estoy en el trébol, unos pa' tirar y todo. Tiene que salir ahí. Sí, sí, sí. Eso es así. He ido a la sala del Julius, eh. ¿Quieres musiquito o qué? Sí, la puedes poner mejor. Gracias. Yo no lo he mirado, pero doy por hecho que tiene que estar. Sí, sí, sí. Tienes que pillar el ticket. Tienes que pillar el ticket y... Que lo recojáis. Están, están. Que yo llevo 200 y aún no he sacado nada. Dios, que tranquilos estoy. Recordad que tenéis que pasaros hasta el... Capítulo 3. Hasta el capítulo 3, 3. 3, 3. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me repites un número? ¿Cómo? ¿Cómo? Con mucha suerte, loco. Mucha suerte. Vaya, loco. Llevas mucho... Bueno, miento. En el Denshin tiras mucho conmigo y tienes mucha suerte. Así que ahí también... No está Keylon. Da igual. Venga, vida. Hoy no te voy a escolar porque ni voy a ver el chat. La reliquia siempre fui yo. No te preocupes. Pero tú también estuviste en el Lich. Pues eso. Siempre fui yo. Yo no estuve en Lich. Le había escribido un mensaje de disculpas a Taki. Ojo. A la primera. 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 Ya está. Carta. Y fácil. Hostia. No me lo puedo creer. 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 ¿Pero esto qué es, bro? No me lo puedo creer. ¿Qué acabo de ser esto? No puedo creer. Y sin sentido. Y sin sentido. O sea, es muy buena carta. Y es la polla. ¿Pero qué acaba de pasar? A ver, pero... Salía ese combo con Noel, ¿eh? No, no. Pa' one shot. No, no, salió el combo. ¿Qué acaba de pasar, bro? No, no, no. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? La primera. La primera. La primera. En el frente, bro. O sea, el boom acaba de decir. Vamos a jugar así. Prepárate. Sí, 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 sí. ¿Con qué acabamos? Hostia. Hostia. Me cago en la puta, bro. No. ¿Cómo que vos? Ha sido turbo inesperado eso. Eso ha sido muy bestia. Yo daba por hecho que iba a parecer un viejo sabroso. Pero no. Ha parecido nada. No, niña. Yo pensaba que era la carta de Julius. Lo cien por cien. Ya, veis. Entramos otra vez en la tónica. Ya está, se acabó. Sí, ya está. Ya me cago. Ahora me cago en el Julio. Es concentrado o algo así. Por favor. Mira cómo se ríe el cabrón. Ya estamos ya. Venga. Venga, París. Pieno de Dante. De para abajo. Puta madre. Ahora sí que me lo estoy pasando bien. ¿Qué quiere? ¿Otra puerta de gris? ¿Qué quiere otra puerta de gris? No tenía algo. Me sube la polla el gosh. En plan. Ojo. Joder, man. Madre de Dios. Joder. Al mini la salida. Joder, man. Mira. Mira, para sufrir así. No, no, hombre, no. ¿En serio? Joder. Joder. Totalmente desquiciado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Totalmente desquiciado. Luego te va a doler. Esquipea. Literalmente, esquipea a mí me salió en todos. Ojo. ¡Uy! No, 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 no. El juego. El juego te ha dicho que por ahí no vayas. El juego te ha dicho. El juego te ha dicho. Que no intentes vacilarle. El juego te lo ha dicho. Saben que somos isleños, man. Tiene sentido. No tiene sentido. No, no. Póntela, póntela. Póntela. Hostia, hostia. Póntela. Hostia. Esto no está bien, esto no está bien. Ay, me duele el pecho. Ay. Hostia. Eso no es, eso no es. Madre mía, madre mía. Mostra el toques. Pero tío, yo es que no lo entiendo. ¿Yo qué le he dicho a este juego, bro? Ay, Dios. No, no, no. Oh, Dios mío. No, no. Es que no tengo ganas. ¿Cuánto llevo? Siete. Sí, ha sido durísimo. Sí, sí. No veas. La polla, bro. Increíblemente. Aquí está la compensación. Aquí no. Joder, qué duro tú. Oh. Joder. Tío, ¿cómo se siente tener suerte? A ver, el Genshin va a ser vividito. Pero... Me da miedo, me da miedo. ¿Pero a qué fruto está durmiendo? Digo, fruto Keylon. ¿Te imaginas? Keylon es una ingeniería. Pero... Keylon está pinchando ahora, gano. El por dos de la grupo, el cambio, pues no me he fijado. Cambió. O sea, ni con puerto de brazo y traje me sale. O sea, es increíble. Escúchame, Mark. ¿Tú quieres el personaje o quieres la carta que quieres? La carta, la carta. Pero te la voy a dar. Mira, aquí está. Ay, no. No, sigue siendo equipo. Mira, bro. Te la doy. Para que veas que no soy rencoroso. Vale. Para que veas que no soy rencoroso. Entre islas hay que apoyarse, bro. Mira, aquí la tienes. No se ha hecho el reset de temporada de PvP. Esta es un poco descolorido. A ver, este... Este era el 5 de pastos, perdón, me equivoqué. No hemos bajado todos. No, una Sari no. Vale. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Uy, 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 mini break. Uy, mini break. Mini break, no hagas eso. Uy. Aquí le... Uy, 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 uy. Mini break, no hagas eso. Mini break, no hagas eso. ¡Hostias! ¡Ay, Dios! ¡Hostias! 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 Por lo menos tienes a los... Por lo menos tienes a los dos tanques rojos SCR, bro. ¡Hostias! 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 ¡Ahí está, bro! Mira, toma, para ti. Tío, ¿por qué no me abre el ojo? ¡Hostias! Tiene como un tibichi. O sea, ¿he sacado? El Yuri donde coño estaba para tirar. En la capital. Pero ¿dónde? Porque yo voy a lo del trébol y hay una puerta cerrada. No, por eso es lo que me comieron. ¡Placo! O sea, llevo 3 SCR, llevo una carta de sal, una hasta de verano y un veto. A mí me está doliendo. Está siendo muy duro esto. Y imaginar que a mí me va a pasar lo mismo es peor todavía. Pero en recente va a salir todo. Sí, ojalá. Sí, como en los Isnais, ¿no? De verano. Así son dos. ¡Pero tío! ¡Te salió todo! Lo que pasa es que te que veas, tuvo una calentada histórica, cabrón. No, Charmino me salió su carta tampoco. Todo está siendo duro, gente. Pero adivinan quién tiene la carta de Noel con dupes. La increíble carta de Noel. Su antitán dice que es muy buena, ¿eh? Lo dijo en un directo, ¿eh? Fue una coña. Y se lo discutí y me dijo, no, no, no tienes razón. Y yo, ah, vale, bueno. Te me cuido. No, no, si te lo has dicho es que no te iba a pasar. La antitán me chupa la puta polla, cabrón. Los cojones también. Todo el mundo, bro. No, 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 no. Al principio el juego no es vamos, bro. Tranquilito. Qué chido. Pero claro, ¿no? ¿A ti son titán entonces qué? Que me chupa la puta polla, bro. Yo no, en caso de investigación policial no tengo nada que ver con esta conversación. Ah, por favor, deslojé. Yo sí, yo sí, yo sí, yo soy de las palmas. Pues si quieren venir a buscarme, son titán. Le voy a poner la cabeza de rodillas. No, hombre, ya está bien. Deshabilas amenazas que no es necesario, hombre. Pero qué pasa. Pero escúchame, es que si me dejases hablar en un PvP con mis full duples y con la carta. Es que de verdad, tío. Tío, de verdad, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me lo creo. Acabas de trolear. ¿Qué has hecho? Has tirado el multi repetible. A negar, bro. Vas a a negar. Pero, ¿y cómo te sale? Atrás, tiene un botón de atrás. Tiene un botón de atrás, aquí atrás. Ah, vale. Uy, qué suerte. Bruto pensaba que iba a estar encerrado hasta que terminase la 90-99. Claro, yo pensaba eso. Yo digo, ya la decisión. Y me sale un... Me sale a él. Yo también lo quiero, bro. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Quién mordé. Llevo cuatro seguidos con todo grado y no abren los. El Pals lleva tres ya seguidos. Está pasando, eh, el viejo. Está pasando. No mire ese chat de la game porque te da algo, eh. No, ya mire, ya. Ustras. Tío, es que no es normal. O sea, no, 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 no. No tiene sentido. No es normal, no. Pero, ¿cómo lo hago, tío? Uy, es que me sorprende, bro. O sea, es que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Le sigo sacando cosas ahora. Madre de Pals. Mira, uno, yo. A ver quién coño es. Es la carta, bueno. Ya te la doy. Por favor. Dale ya la carta, por favor. Ahí la tienes, ahí la tienes, bro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Marca. No. No me lo puedo creer, la madre que me parió. No. No me lo puedo creer. No, no, no. Lo que está pasando aquí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lotus. Venga la carta. La carta. Vamos, vamos. Me voy a echar a llorar. Ya he sufrido tus lipas. No puedo. No diría que llora. Yo no puedo. Siempre estoy llorando el fuego. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Esto es un sinsentido, bro. Este juego no tiene sentido. Ha recorrido, ha recorrido mi camino de desesperación, bro. Hermano. Al final del camino te esperaba yo para darte un abrazo. Luto a mi brazo, hermano. Ya está, lo dejo aquí. Ya está, no tiro más. El guapo dice que te salga en la carta. Y no veía el otro SSR y yo ya estaba en la mierda. Hostias. Dios, hermano. Qué duro ha sido. Ahora en el del Piti te van a salir tres. Tío, tú joder. Oye, van a salir. Qué puto juego de mierda. No tiene sentido. No puede ser tan malo, bro. Dos. Dos. Está mubeado. Está mubeado. Está mubeado. Me echó el número de la lotería al niño, rápido. Me echó su juego de la guía. Está mubeado, bro. Y un Azari no. Oh, oh. ¿Eh? Es Lich. Pero lo tenía. Es Lich, es Lich. Vale, segundo dupe. Perfecto, con la pasiva. Vale, sabemos que uno es Julius. Pero claro. Sí, el otro. ¿Cuánto es el otro? Sali, ¿no? Para completar. Bro, mira, firme un Azari, bro. Firme un Azari. El otro es mejor que Sali. Ya, ya. Habiendo terminado el largo. Mira, ¿me sabe William o William? William es Sali. Este multiesgo, ¿eh? A ver. Lo otro es bueno. Sali. Hermano, que estoy feliz. Que estoy feliz, bro. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Este multies es muy bueno. Este multies, cóter. Este multies es muy bueno. Si ves el alma. Pedazos de multies. Claro, la guilde es arma. Hermano, hermano. No, la guilde es lotus, arma, fana, yurubitz. O sea, se puede decir que en 2400 gemas he sacado más que en 20.000. Y nos vamos con esto, con el último. No, que no, que no, que ya esté. Que no. No, no. Que ya me has tirado el piti. Sí, te tenías que dar para. Bueno, vale. Hostia. Se saca otro. No puede ser. Y se saca otro. Ahí se la pega. En tres multies se ha sacado el cuádruple que en todo el resto del piti. O sea, qué locura. Y vivía esta mierda. Y así es el gambling. O sea, Mark estaba a punto de suicidarse y ahora está súper contento. Sí, es una locura. A una discoteca tan cubierta hasta ahora, hermano. Segundo grupo de Lee. Una falda. Pero, pero. El vídeo de Fluto dura 20 y pico minutos y tú has ido todo follado. Tienes 13. Y aún quitando animaciones y poniéndolas de vez en cuando. Ya, ya, ya. Y aún quitando animaciones y poniéndolas de vez en cuando. Y aún quitando animaciones y poniéndolas de vez en cuando. ¡Gracias! Y aún quitando animaciones y poniéndolas de vez en cuando. ¡Gracias!